Asesinaron a dos sacerdotes jesuitas que trataron de proteger a un hombre que perseguían sujetos armados. Este crimen ocurrió en el interior de un templo de la población de Urique, en Chihuahua, a donde llegó la víctima buscando refugio. Los religiosos de 79 y 81 años intentaron ayudarlo, pero el agresor entró y les disparó a los tres. Luego alguien se robó los cuerpos.